a vivir y se dieron fuera de la empresa, fuera de la empresa que era suya. Los profesores, a fin de cuentas, nos ha pasado también, pero, a fin de cuentas, yo, mi situación, yo salto con red, soy catetáctico, pues no tengo demasiado problema. Incluso en la conclusión llegó a sistemas éticos donde, por ejemplo, Javier y yo estuvimos en alguna empresa de este estilo, y llevando la parte económica y tal, y nosotros llevando la parte científica. Y siempre, siempre, el problema importante fue que es muy fácil que los chicos jóvenes acabaran en grupos de capital riesgo. Otra de las cosas que yo sí creo que es importante es, probablemente, una cosa que está dando buen resultado en algunos sitios es que empresarios que tienen empresas pequeñitas y que saben muy bien lo que quieren acaban incorporándose como parte de capital en empresas ERT, en empresas de base tecnológica. Las empresas de base tecnológica tienen muchísimas ventajas a la hora de competir. tener sitio gratis en las universidades, posibilidades de tal, acceso a catedráticos, etcétera, etcétera. Y ocurre que se montan sobre chicos, ¿no?, sobre chicos que acaban una carrera o acaban su tesis doctoral y tal. Lo que está faltando también en este momento es la siguiente pata que era, se suponía que era una forma para que grupos empresariales pequeños y medianos entraran asociados con este tipo de grupos. Además de las ERT es, como está formado por profesores, a la hora de ser evaluados, tiene una evaluación muy alta porque a nivel científico tiene una, con lo cual, a la hora de conseguir este tipo de proyectos competitivos, es muy fácil que obtengan ese tipo de proyectos. Fíjate, en un proyecto, claro, un proyecto competitivo, solo una cosa de estas, nosotros íbamos, una pequeña empresa nuestra, con unos alumnos, en total nueve personas, una cosa así, ¿no?, tal, que había llevado la parte económica de nosotros, tal, tuvo una evaluación en el IMAXD, mejor que IMAXD. Es absurdo. Es absurdo. Pero el ratio de doctores, exacto, claro, catedráticos, titulares, tal, barría. Eso me las ayudó. De alguna manera, digamos, de alguna manera, ese tipo de cosas acaban funcionando bien. Por ejemplo, ocurrió que, yo creo que la mejor, la que mejor funciona es la de Pedro Ratzkin, y con diferencia, es un ejemplo perfecto. CEMONOTEC empezó como una empresa de base tecnológica de la Universidad de Zaragoza hace cinco años. Se dedicó a detectar antibióticos en leche, alimentos y tal, y a detectar toxinas en agua. El soporte tecnológico se le dio en mi facultad y todas estas cosas. Ellos lo hicieron muy bien porque montaron una empresa de base tecnológica con una catedrático allí, pero solo permitieron que el Ratzkin eso fue genial. Inicio por casualidad, no porque supiera más, sino una intuición. Solo permitieron que entraran empresarios zaragozanos a la parte de financiación y llevase una cosa. Hoy tiene, es la empresa española de tecnología, de más rápido crecimiento. Tiene 154 doctores trabajando en plantilla. Hace cinco años que entró el Ayuntamiento de Zaragoza, les dio unas... Hace poco negociaron un terreno enorme y un sitio enorme, pero eran 154 doctores. Hace que sean 500 o 600 personas, estamos hablando de tal. Y ahora les salió un contrato enorme de vender para China la detección de microcistina, una cosa que nosotros acabamos desarrollando. Fuimos parte del desarrollo tecnológico con ellos. Es un ejemplo... Al principio pusimos ejemplos de cosas que salieron mal. Este es un ejemplo de cosas que salieron bien. Y salieron bien porque participaron una serie de gente, de pequeñas empresarios, que tenían... No entró grupos de capital riesgo. Esa es otra de las cosas que están a vuestra altura. Y digamos que yo sé que gente... Yo, por ejemplo, industriales no tengo gran conocimiento, pero sí llevo muchos años trabajando con gente de TNCO, porque nuestros sensores, los de TNCO, hacen toda esta parte. Y mucha gente de TNCO, cuando monta una EBT, una empresa base tecnológica, valora muy bien que quien sea socio... Ah, yo quiero invertir en esta pequeña EBT que empieza con 30.000 euros, yo quiero meter 3.000 euros y tener el 10%. O sea, no un grupo de capital riesgo, sino que seas tú. ¿Por qué? Pues tú eres un ingeniero, un tipo profesional y tal, que se sabe que te interesa que esa empresa vaya para arriba. ¿Las EBT son más o menos habituales? ¿Las EBT, sí? Es una cosa que no hemos dicho bien. ¿Por qué hablamos de EBT? Es decir, al ser un profesor y funcionario, tienes una incompatibilidad. No puedes tener más del 10% de capital. Pero, en las EBT te permiten tener hasta el 100% de capital. Entonces, claro, el profesor que tiene su tecnología, la lleva una empresa y monta una empresa. Si no, un profesor solo podría tener en una sociedad limitada, un funcionario, hasta un 10%. Entonces, para que el conocimiento de las empresas, lo que se está generando de conocimiento, vaya al sector productivo, es a través de las EBT. Antes spin-off y ahora metes. ¿Por qué? Para salvar eso. Porque si no, el profesor no tiene ningún aliciente, porque en el fondo tengo que pactar contigo que tú tienes el 90% y yo el 10%. Yo pongo el conocimiento científico y cualquier día me das una patada y me quedo sin nada. ¿Entiendes? Porque todo está en empresa. Para evitar eso y para que eso se desarrolle, salen las empresas de base tecnológica. Por eso siempre hablamos y la ventaja que tiene la empresa de base tecnológica para los profesores, para llevar el conocimiento científico, a los privados son este tipo de empresas. El inconveniente, como que os lo predeces al principio, es que la burocracia para generarlas es brutal, ¿no? Y además siempre acabamos... ¿Más complicado que generar una empresa una sociedad normal? ¿Un año? Un año. Es que en el año, por ejemplo, depende de las normativas de cada una de las empresas. Pero siempre es un año y las buenas 10 meses. El Consejo Social, Junta de Gobierno, la Comisión de Investigación, que el vicerrector vaya, porque por ley la conclusión se tiene que tener un 10% de capital. Entonces, que vaya también el vicerrector a firmar tal. Y después te hace una normativa que está obsoleta. Entonces, fíjate... Para ahí te voy a decir un par de cosas y tienes sobre eso... Sí, apaga, apaga.